Una de las hazañas deportivas soñadas es conseguir que el ser humano corra un maratón, algo más de 42 kilómetros, en menos de dos horas. Hay sobre todo dos marcas deportivas que luchan por ser la primera en cruzar esa meta histórica. Llevan años trabajando para fabricar unas zapatillas que ayuden al corredor a bajar de esas dos horas. Tokio, Londres y Monza. El reto se ha intentado en estos tres lugares, pero ningún atleta ha conseguido terminar el maratón por debajo de las dos horas. En la última de las competiciones se tuvieron en cuenta todos los elementos, asfalto, temperatura, viento e incluso altitud. Todo era perfecto para lograr la marca, pero el ser humano no parece capaz todavía de conseguirlo, ni siquiera los mejores. La esperanza es real, así que sigamos adelante. Pero la hazaña pasa por ganarle el pulso a la evolución y poner al límite el cuerpo humano. Para conseguirlo, las grandes marcas echan el resto y calzan a los atletas con la mejor tecnología hasta la fecha. En juego, su prestigio. Y en la contienda, dos zapatillas. A la izquierda, 200 gramos de peso y una suela en forma de cuchara garantiza amortiguación y propulsión. Y según sus creadores, consigue que el gasto energético se reduzca un 4%. A la derecha, 150 gramos, que proporcionan el máximo agarre y tracción. Y asegura reducir un 1% el consumo de oxígeno. Características casi futuristas que también estudiará la Federación Internacional de Atletismo para que la tecnología no sustituya al esfuerzo. La zapatilla puede tener un beneficio, pero es muy limitado. Y al final lo importante es las piernas del corredor y muchos más factores que aportan ese pequeño granito de arena. Pero detrás de todo esto no está solo la cifra del crono, sino la de los beneficios de la marca que consiga romper una barrera que parece inalcanzable. Esta también es la competición del marketing.